Juan Diego, la pura verdad es que yo te he llevado dos veces a Europa, te he llevado a Roma, te he llevado a París, te he llevado a Chile, te he llevado a México, te he llevado a Nueva York, y yo he pagado absolutamente todos los pasajes y he pagado los cuartos con una cama matrimonial. No seas cobarde, tú dices que acá hay cobardes, el cobarde eres tú, deberías de reconocer que tú y yo nos amamos, porque la gente lo sabe, la gente que nos conoce lo sabe, y entonces, simple y llanamente, ven acá, mírame a los ojos y dime que tú no me has amado, dímelo en mi cara, porque amar no es un delito, pero mentir, difamar, vender droga, eso sí es delito, eres un cobarde y eres un hipócrita, porque tú deberías de venir acá y en mi cara decirme que no me has amado, que no has temblado de amor conmigo.